Hoy nos movemos hasta el Paseo del Prado, donde más de 20.000 personas participan en la 16ª edición del Medio Maratón de Madrid. Guillermo, hoy nadie ha querido perderse el Medio Maratón. No, ni tan siquiera el tiempo, que está acompañando muy bien. No hay gente con chubasqueros, pero lo que vemos es mucha gente. Pues sí, en la carrera del Medio Maratón se han apuntado 20.200 personas y 2.200 en la carrera de 5 kilómetros que se hace a la vez. ¿Qué recorrido van a hacer? Pues el recorrido es muy amplio, sale aquí del Museo del Prado, Plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá, Calle Velázquez, Diego de León, Serrano, Puente de Juan Bravo, Calle Zurbano, Príncipe de Vergara y acaba dando la vuelta al retiro para entrar por la puerta principal. Carlos, un año más que repite. Sí, la verdad es que llevamos casi dos veces que venimos a la Medio Maratón y luego también la Maratón entera, que ya queda poquito para hacerla. He visto que el inicio es un poquito complicado porque la subida de la Plaza Independencia es ojito de subida. Y luego Velázquez siguiendo todo delante es fenomenal. Lo único, Santa Engracia también, bueno, aquí Madrid es puesta. Paloma, nos vimos ya en la carrera del taller y volvemos a encontrarnos. Sí, esto es bueno, eso es bueno. Deportes y solidaridad siempre unidos. Porque aquí volvemos a ganar todos. Sí, exactamente. Familias que lo necesitan, familias que no tienen recursos y niños que están pasando hambre van a conseguir, gracias a esta carrera, 3.480 kilos de alimentos. Pues eso, para niños. En la entrega de dorsales, en la Casa de Campo, hemos estado jueves, viernes y sábado recogiendo alimentos para estos niños. Mario, podemos decir que eres el primer español en cruzar la línea de meta. Sí, para mí es un orgullo. No me lo creí. Los últimos dos kilómetros era consciente pero a la vez no me lo creía. Digo, no sé cuándo voy a ver la meta. No veías que no llegaba. ¿Qué tal ha ido la carrera? Pues muy bien, muy bien. Era mi primera media maratón exigente para mí. Había competido antes solamente una y esta era la primera vez que me enfrentaba a algo así. ¡Ester, que la has conseguido! Sí. ¿Has sido tan duro como esperabas o has estado bien? Mejor, mejor. Ha estado genial. Seguramente que repita. ¿Cómo lo has vivido? Cuéntame. Al principio estaba un poco asustada y eso, pero bien. He llegado al kilómetro 17, creo que ha sido, casi sin darme cuenta. Y el último kilómetro sí que se me ha hecho más largo, me estaba deseando llegar ya, pero es súper bien. En Alkiver no solo patrocina la carrera, ¿también habéis puesto a correr a los trabajadores? Vamos a ver, nosotros trabajamos muchísimo con el deporte de base y al final, aparte de venir los clientes, tenemos más de un 50% de la plantilla de Madrid a todos corriendo la carrera, una parte, corren la de 5 kilómetros y los otros están corriendo la de 21. Igual mañana no van a trabajar, ¿cómo se lesionen? Esperemos que no. Emilio, no se pierde ni una carrera. Bueno, en estas distancias cortas se puede hacer casi sin problema. Porque ha hecho hoy la carrera de 5 kilómetros. Sí, es una distancia cómoda y que no se sufre y nos permite hacer continuamente, sin problema. Hemos tenido la inmensa fortuna y que la generosidad de los corredores ha permitido recoger 3.400 kilos de comida que avanza, la ONG avanza, la distribuirá entre los distintos sitios de Madrid con más necesidad y nada, estamos muy contentos. Hay muchas formas de correr y una muy curiosa como la de Chema. Chema, ¿tú corres descalzo? Sí, yo corro descalzo, pero vamos, tampoco es tan curioso. Llevamos 3 millones de años corriendo así y solo 40 corriendo con zapatillas de las que utiliza todo el mundo. Pero bueno, a ver esos pies, enséñanoslo porque madre mía, ¿esto no te duele? ¿Qué? ¿No te duele? No me duele nada. Ya estoy acostumbrado, llevo dos años así corriendo descalzo y muy bien, muy bien, el cuerpo está perfectamente preparado. De Nasi Hall, Maratón Madrid 2016, fuerte, fuerte el aplauso, primera clasificada, vence hora. Pedro, la que habéis preparado hoy. Pues sí, la verdad es que esto es una gran fiesta, es una participación de más de 20.000 personas en la que Ibercaja lleva muchísimos años colaborando. Bueno, no hay más que ver el ambiente, súper sano, de compañerismo, de equipos, de grupos, de compañeros y bueno, todo esto encaja muchísimo con los valores que tenemos nosotros en Ibercaja, así que no podíamos perdernos esta gran fiesta. Y con los primeros españoles que han cruzado la línea de meta en este medio maratón, nos despedimos. Además, ellos tienen muy claro lo que gritar cuando ganan la carrera, que es... ¡Madre se mueve!